Hoy estamos en el episodio número 15 y hoy, como cada Totem Live, tengo un inmenso honor, un grandísimo privilegio que es el de compartir esta conversación profunda, genuina, auténtica, honesta con uno de los españoles más globales e internacionales que conozco, uno de los tipos más generosos e inspiradores que ustedes van a conocer y en vez de hablar tanto de él, creo que nada mejor que darle la muy cordial bienvenida a mi estimado y admirado Etienne. Muy buenos días, tardes o noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Totem Live. Querido Andy, muy buenas tardes. Estoy por hacer la broma de poner el micro, de cortar el sonido y empezar a hablar en mute porque nos ha pasado a todos 20.000 veces y fíjate, a mí me ha pasado justo antes he tenido una reunión y he vuelto a meter la pata y me he puesto a hablar y lo tenía en mute, con lo cual es algo que hacemos todos poco menos que a diario. No, un millón de gracias por recibirme y creo que ha sido demasiado generoso con la introducción. Y me he quedado corto porque también me gusta que la gente vaya descubriendo a nuestro invitado sin desvelar todo así de buenas a primeras, que haya un poquito de deshielo y que la gente se vaya poniendo en contacto. Pero como te adelanté Etienne, nosotros tenemos ya una hermosa tradición aquí en los Totem Live que es empezar estas conversaciones, cada uno de los episodios, con una pregunta casi de rigor, que es preguntarle a cada invitado, a cada invitada, quién es para el invitado o el invitada. Entonces le pregunto a don Etienne Sanz de Acedo, ¿quién es Etienne para Etienne? A ver, yo preferiría haber empezado por una pregunta más sencillita, la verdad, porque es que esto es una pregunta del final de entrevista, no una pregunta del principio de entrevista. Mira, yo, a ver, ¿qué te diría? Creo que es muy difícil definirse a uno mismo. Uno a veces se olvida un poco de los defectos que tiene o quizás pues con las virtudes que tiene no se quiere posicionar demasiado. Mira, yo te diría que soy un tipo sencillo, muy serio en lo que tiene que ver con el trabajo, me gusta que las cosas se hagan bien, soy un tipo honrado, soy un tipo transparente y soy una persona a la cual le gusta disfrutar de la vida. O sea, me gusta comer bien, me gusta hacer deporte, me gusta viajar, me gusta echar unas risas con los amigos, me encanta el vino pero soy más cerveza porque en los congresos uno no puede beber demasiado o si quiere mantener el tipo. En fin, este soy yo, soy un forozo de la Real Sociedad, eso es mi gran defecto, pero bueno, cada uno tenemos nuestro estigma y este es el mío y por otro lado pues soy un, como cualquier padre de familia, pues un forozo de mis hijos. Eso es un poco quién soy. Qué bueno, qué bueno. Qué grande, qué grande, Tien. Bueno, obviamente estás dando algunas pistas importantes. Si eres de la Real Sociedad, claramente has tenido la posibilidad de comer en probablemente una ciudad donde mejor se come del mundo, sin duda alguna, San Sebastián, pero decías que te gusta comer, te gusta viajar, te gusta hacer deporte, pero la gran pregunta que a mí me asalta ahora mismo escuchando todo esto es, vos sos el CEO de una de las organizaciones más importantes con mayor presencia global de todo el planeta Tierra, ¿no? De la International Trademark Association. Y estás lo mismo trabajando con China y Australia que con México y Colombia, con Croacia y Eslovenia, como con Sudáfrica y Namibia. ¿Cómo haces para compaginar esa mirada, esa visión, esa forma de vivir con tanta responsabilidad, tanta obligación y tanta presencia global? Bueno, a ver, yo te diría en primer lugar, Andy, tengo la suerte de contar con un equipo espectacular y eso no es por quedar bien, es una realidad. Es decir, detrás de cualquier directivo de empresa, de cualquier líder, tiene que haber un equipo y tiene que haber un equipo sólido. Yo aquí tengo la gran suerte que por un lado cuento con un staff muy bueno, con unos directores espectaculares, pero también cuento con un consejo de administración que está compuesto de 36 directores de todo el mundo que apoyan realmente el trabajo de la asociación. Y luego, mira, yo creo que en temas de management lo más importante es sentido común. Y el sentido común es observar, analizar, escuchar, preguntar mucho y luego realmente actuar. Y siempre tratar de posicionarte un poco, proyectarte a futuro y ver qué puede tener sentido y dónde realmente estás añadiendo valor. A veces me paso de frenada, a veces soy demasiado directo porque digo, estamos perdiendo el tiempo, vamos a cortar esto. Pero creo que ese tiene que ser el planteamiento. Gestionar muy bien tu tiempo, escuchar mucho a los demás, apoyarte en la gente que es experta y usar mucho el sentido común. Eso sería mi recomendación. Excelente. Etienne, en esa junta, en ese board, estas 36 personas representan a compañías, muchas de las cuales entre las más conocidas y las más poderosas del mundo. Contale un poco a nuestra querida audiencia, a nuestra comunidad de Totemitas, cómo nace Inta, cuál es el rol principal de Inta entre sus muchos roles en este mundo interconectado y global y cómo es esto, tener un día a día con tantas personas tan diversas, una realidad tan multicultural en todos los ámbitos de la vida y cómo lidias con ella. Mira, a ver, lo que es el, digamos, el origen de Inta. Inta es la mayor asociación de empresas de marca a nivel mundial. Somos un total de unas 6.500 entre empresas y despachos profesionales en 185 países, con lo cual unos 35.000 asociados. Y la asociación empezó, realmente es una asociación sin ánimo de lucro. Es una asociación que empezó hace aproximadamente unos 135, 140 años en la ciudad de Nueva York y fueron ocho, yo diría, mercaderes en aquel momento que decidieron unirse porque tenían problemas con sus marcas y porque no se respetaba suficientemente sus marcas. Y a partir de ahí la asociación fue creciendo hasta lo que es a día de hoy y es una asociación sin ánimo de lucro que lo que intenta es tener mejores legislaciones para proteger tanto a las empresas como para proteger a los consumidores y usuarios. Con lo cual organizamos grandes eventos, damos formación a los propios asociados, hacemos estudios de impacto, pero sobre todo damos muchísimo asesoramiento a gobiernos de todo el mundo sobre cuál debería ser la legislación en materia de marcas, en materia de diseños, en materia de todo lo que tenga que ver con la propiedad intelectual y yo diría con los activos intangibles que son uno de los principales valores de las empresas. Y luego la tercera pregunta que me estabas haciendo es un poco cómo se hace esto a nivel internacional. Pues mira, yo creo que ahí los latinos tenemos una gran ventaja y es que tenemos una cierta calidez, tenemos un don de gentes, algunos lo tienen más que otros, yo no es que sea un tipo particularmente simpático, es decir, soy muy profesional en la forma de hacer las cosas, pero sí es verdad que tenemos esa cintura de saber adaptarnos a las circunstancias, de saber de dónde venimos, es decir, España al final es un país pequeñito dentro del espectro mundial, uno tiene que saber de dónde ha salido y tener siempre los pies encima sobre la tierra y a partir de ahí tratar de ayudar a unos y otros y eso es un poco lo que hacemos en el día a día o por lo menos lo que yo he tratado de hacer como sigo ahorita. ¡Qué grande! Etienne, demasiado humilde para mi gusto, sé que eres muy humilde, pero eres una figura internacional, de hecho, entre algunas cuestiones a remarcar, eres el primer CEO de INTA no norteamericano en sus más de 100 años de historia. Contanos un poco cómo un español de un país pequeñito, como decís vos, llega a tan alta instancia y cuál era un poco tu background, ¿no? ¿Cuál fue un poco el recorrido anterior a llegar a ese espacio de liderazgo tan importante que ocupas hoy? Sí, a ver, en primer lugar, discúlpame si ves gente pasar y si oí el ruido, pero estoy en el lobby de un hotel porque estoy ahora mismo viajando y por eso puedes oír cierto ruido. Mira, yo lo digo siempre en plan de broma, yo creo que metieron la pata. Decidieron escoger, fuimos, porque yo lo supe a posteriori, fuimos unos 500 candidatos al opuesto. Fue un proceso de selección donde participó una de las empresas de headhunting más fuertes que es Conferi. Fue un proceso de selección extremadamente bien organizado, fue una cosa realmente sorprendente, es decir, ellos se encargaron que cada uno de los candidatos finales estuvieran hospedados en hoteles distintos para que nunca llegáramos a coincidir. Fueron varias rondas de entrevistas con un selection committee que estaba compuesto por 12 miembros de la asociación, más los propios asesores de Conferi. Y ya una vez que ya estamos en la fase absolutamente final, incluso nos organizaron, yo creo que los tres candidatos finales, pues como tres días en Washington, donde pues tuvimos desayuno, comida, cena con los miembros del pre-selection committee, porque se trataba de ver también no solo, digamos, nuestras habilidades de gestión, sino nuestras habilidades relacionales, un poco cómo sabíamos posicionarnos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que ocurrió en ese momento, ellos sí tenían claro que querían un poco internacionalizarse, con lo cual estaban quizás pensando en un CEO, hombre o mujer, que no fuera necesariamente norteamericano. Yo venía de la Oficina Europea de Marcas, donde estuve 15 años, con lo cual yo creo que venir del sector público les resultaba interesante, porque todas las empresas de marca tienen que registrar sus derechos ante oficinas de propiedad industrial o propiedad intelectual. Había estado previamente en el ejercicio, digamos, de la profesión como abogado, y sobre todo creo que lo que realmente hizo la diferencia es que yo me había preparado muy en serio para ser profesor de entrevistas. Fue un profesor de selección que duró prácticamente unos nueve meses, y yo recuerdo que en aquella época mi hijo tenía seis añitos, y lo que hacía era cada noche, cuando ya se iba a la cama, yo me ponía delante del ordenador, me preparaba un poco, analizaba todo lo que había sido la trayectoria de la asociación, todos los documentos que habían presentado, con lo cual cuando llegué a las entrevistas, yo creo que les llamó mucho la atención el nivel de conocimiento que tenía la organización y la visión que les propuse sobre cómo hacer de Inta una asociación mucho más global y cómo hacer también una asociación que fuera mucho más allá de las marcas, pese a llamarse International Trade Market Association. Increíble. Tu hijo no tiene más seis años, ¿tiene ahora cuántos? Tiene 17, como sabes. 17 años. Sí, va camino de la universidad. Imagínate, 12 años más tarde, o sea, uno puede construir una trayectoria solamente sobre hechos y sobre actos que vayan de alguna manera renovando esa confianza, y 12 años no es poca cosa. Me gustaría incidir en esto que dijiste vos, que es, te preparaste muy bien. Hoy le parece que en este mundo de la inmediatez, con tener un poquito de conocimiento, un poquito de información se alcanza, y vos estuviste por encima de otros 499 candidatos que seguramente venían con un background, una preparación también importante, pero hubo uno que se preparó un poco más, aparte de otras cuestiones. Si tuvieses que hablarle ahora a estos jóvenes, a tu hijo de 18, a la mía de 19, a toda esta generación de Zetas que están por empezar su carrera universitaria o terminando su carrera universitaria, ¿dónde queda hoy la disciplina, la entrega, la preparación? Ahora parece que el que trabaja mucho es tonto, el que se prepara mucho es tonto. ¿Cuál es el mensaje de alguien que está en el mundo real, con los pies en el piso y conectando con todos los mercados, los que están en vías de desarrollo, los muy desarrollados y los que todavía no se saben en qué estado están? Fíjate, Andy, yo lo resumo en una frase que me gusta mucho siempre decir, y es que la suerte se trabaja. Y entonces, para tener suerte, que hay momentos efectivamente en la vida que tienes un golpe de suerte, porque hay una constelación de estrellas y en un momento dado justo pasa encima tuyo. Pero claro, eso se prepara. ¿Y cómo se prepara eso? Bueno, pues cuando uno tiene interés por algo, tiene que realmente trabajarlo, tiene que entender dónde va, por qué, qué es lo que puede aportar, dónde ve esa organización a 5 o 10 años vista. Y si ese trabajo no se hace, no tiene ningún sentido. Te diré yo, cuando alguna vez me toca hacer alguna entrevista de trabajo, siempre tengo dos o tres preguntas estándar que siempre hago, pero muy rápidamente le pregunto a la persona algo específico sobre mi propia organización para saber hasta qué punto la conoce. Si veo que la persona no conoce la organización o no la conoce al nivel que yo espero, para mí la entrevista se ha acabado. Por educación, sigo manteniendo la entrevista durante un tiempo, pero el candidato ya está, digamos, es decir, muerto. Porque creo que es fundamental. Es decir, al final todos pasamos muchas horas trabajando y nos tiene que realmente gustar lo que hacemos. Tiene que haber un componente de corazón, un componente de cabeza, un componente de manos, un componente de pies, algo que oí recientemente alguien decir y me gustó mucho. Y ese componente de corazón y de cabeza únicamente se consigue preparándose. Excelente, brutal. Me encantó el consejo, creo que aplica a todos, más allá de la edad o de la generación a la que pertenecen. Etienne, en breve, INTA vuelve a ser una de estas grandes reuniones, estos grandes congresos, conferencias, donde viene gente de todo el mundo. Ahora, la próxima gran reunión es en Singapur, sudeste asiático. ¿En qué consisten estos grandes encuentros? ¿Cuáles son los grandes lineamientos que se discuten? ¿Por qué las personas que aún no se han anotado o que no están inscritas deberían inscribirse? Contanos un poco, no tanto hablándoles a los que ya saben de esto, sino a todos los que no tienen tanto conocimiento sobre INTA y sobre el rol que mencionabas anteriormente. Mira, yo te diría, Andy, el Congreso Anual de la INTA es el mayor congreso de expertos de marca en sentido amplio a nivel mundial. Es decir, este año seremos aproximadamente unos 8.000 en Singapur. Pre-pandemia, pues, éramos unos 12.000, 13.000 personas. Cada año lo organizamos en una ciudad distinta al mundo. Normalmente, pues, dos años consecutivos en Norteamérica y el tercer año lo sacamos o bien a Europa o bien al continente asiático. Y realmente hablamos de todo lo que tiene que ver con las marcas en sentido amplio. Desde una perspectiva jurídica, pero también desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva financiera. Con lo cual yo diría que cualquier experto en branding, cualquier experto en marketing, cualquier experto en finanzas que tenga interés por la marca, cualquier experto en activos intangibles, debería participar del evento anual. Es una oportunidad única en cuanto a contenidos educativos, pero más importante, es una experiencia. Y al final, la INTA es una gran familia. Somos todos, pues, aunque seamos 8.000, hay un nexo de unión muy claro. Hay una relación de amistad. Además, lo pasamos muy bien. Es decir, o sea, se trabaja mucho, pero también hay mucha fiesta. Y eso está muy bien. Y en esas fiestas se sigue haciendo mucho networking, mucho business development, y creo que es muy importante. Y además de esto, contamos con la participación de autoridades de todo el mundo, desde el USPTO, a la Oficina China de Marcas, al Director General de la Organización Mundial de la Protección Intelectual, y hablamos, pues, mira, hablamos de diversidad, equidad e inclusión dentro del mundo de las marcas. Hablamos de marcas y de ecología. Hablamos de protección de las marcas en el espacio. Hablamos de metaverso, hablamos de blockchain. Es decir, se tratan todos esos temas. Es verdad, inicialmente, para ayudar más a los profesionales del sector, pero realmente abierto a todos. Interesantísimo. Estás hablando de muchos temas que hoy están muy top en la agenda de cualquier marquetero, de cualquier empresa que quiera estar un poco en la onda. Y ustedes, de alguna manera, tienen, directa o indirectamente, la responsabilidad de darle también una especie de marco jurídico a ciertas cuestiones, ¿no? Mencionabas el metaverso, que está en pañales, outer space, ¿no? El espacio exterior, que también está en pañales, y otros ámbitos en los cuales, si no hay un mínimo de normas, o mejor dicho, de reglas del juego, eso es territorio comanche, ¿no? Ustedes, cuando se reúnen, cuando discuten, cuando debaten, tienen comités, tienen expertos, elaboran documentación, que luego comparten, como decías antes, o con otras instituciones, o con gobiernos, para, de alguna manera, poner unas reglas de juego claras y que den la misma oportunidad a todos aquellos que quieran participar, sean grandes corporaciones o pymes, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, de los, yo te he hablado de unos 35.000 asociados, que están más o menos activos en la asociación, tenemos aproximadamente unos 120 comités de trabajo, y esos comités de trabajo, pues, en algunos casos, están compuestos por unas 50 personas, en ocasiones están compuestos por 300 expertos, de todo el mundo. Esos comités de trabajo preparan un poco lo que son las posiciones, las recomendaciones de la asociación, luego se validan a nivel de grupo, luego pasan por el experto director de contenidos a nivel de la asociación, llega finalmente a mi mesa, de ahí va al comité ejecutivo y al final va al consejo de administración para aprobación. Y únicamente cuando se ha validado todo esto es cuando ya se distribuye el resultado del estudio, la propuesta, la mejora legislativa que se manda, pues, a los distintos países, a los distintos legisladores. Te pongo un ejemplo. Nosotros identificamos hace ya un par de años que no había prácticamente nada sobre protección de la propiedad intelectual en el espacio y estamos viendo que cada vez más hay misiones comerciales a la Luna, planteándose ya ir a Marte, etcétera, etcétera. Entonces nos pareció importante el dar unas pautas sobre cuáles deberían ser unos principios básicos de protección de la propiedad intelectual en el espacio para defender a las marcas, pero también para proteger a los consumidores. Esto es algo que ningún gobierno del mundo ha hecho. Lo ha hecho la INTA y la INTA lo ha distribuido a todos los gobiernos del mundo. Queda ahí con la esperanza de que en algún momento, particularmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues, se plantee la necesidad o bien de un tratado internacional o bien, por lo menos, de unas pautas mínimas en cuanto a protección de las marcas en el espacio. Hay algo en tema de patentes, pero no hay nada en materia de marcas. Eso es un poco lo que hace la INTA y ahí es donde muchas veces el sector privado puede llegar a cosas que el sector público no puede en estos momentos asumir porque no tiene todavía esa proyección a futuro. Impresionante. Para todas aquellas personas que quizás estaban tomándose un café o tomando un mate o un vino mirando para otro lado, sí, sí, Etienne está hablando de propiedad intelectual en el espacio exterior, de cómo cuidar y proteger tu marca fuera de lo que es la superficie de nuestro planeta. Sí, sí, esto que suena a ciencia ficción es algo que se está no solamente discutiendo y debatiendo, sino que se está aterrizando a planes para dar esos marcos jurídicos en lo que va a ser mañana nuestras colonias en la Luna. Y cuando digo mañana no digo dentro de tres siglos, digo capaz que dentro de una década o dos, no más. Etienne, también... Es que fíjate, Andy, si me permites, Andy, es que tiene la noción, la noción de espacio y no te hablo del espacio ahí arriba, te hablo de espacio en general. La noción de espacio está cambiando, lo vemos con el metaverso. Es decir, y al final nos movemos todos por un marco legislativo y el marco legislativo tiene un ámbito jurisdiccional. Pero claro, a partir del momento que las barreras empiezan a desaparecer, ¿cuál es ese ámbito jurisdiccional? Y eso es exactamente lo que pasó con Internet, esto es lo que está pasando con el metaverso, pero esto es lo que va a pasar también con el espacio ahí arriba. Entonces, claro, nos tenemos que empezar a plantear realmente cuáles son las soluciones posibles y siempre desde una perspectiva de sentido común y de, por un lado, proteger las marcas, pero por otro lado, garantizar, digamos, la protección de consumidores y usuarios. Porque al final, ¿qué queremos? Como compradores de productos o de servicios, queremos una garantía de calidad en el producto que estamos adquiriendo o en el servicio que estamos recibiendo. Y ahí es donde las marcas cumplen un papel fundamental. Sí, es importante aclarar a todas aquellas personas que no sean expertos en la materia que la propiedad intelectual, la propiedad industrial, esta protección a las marcas, también es una protección a las personas. Porque si vos compras falsificaciones, podés poner en riesgo tu salud, tu salud física o tu salud alimenticia o la de tus seres queridos. Obviamente, eso no paga impuestos, con lo cual hay menos ingresos y menos recursos para seguridad, educación, salud. Y al final, la propiedad intelectual no es solamente para el negocio, que también, sino para el bienestar de la sociedad. Hablándole a las personas que conocen un poco menos sobre todos estos términos, propiedad intelectual, propiedad industrial, activos intangibles, imagínate que le estás hablando a una clase de primaria, ¿qué significa todo esto en términos fáciles de entender? ¿Y por qué es tan relevante que todos, no solamente nos demos cuenta de que hay que hacerlo, sino de que empecemos a hacerlo aquellos que no lo están haciendo? Bueno, mira, te voy a contestar con una marca icónica. No hace falta que esté escrito Coca-Cola sobre una botella de bebida para que reconozcamos inmediatamente que es Coca-Cola. Eso es marca. No hace falta que esté escrito Nike cuando vemos, o Nike, cuando vemos el Swoosh en una zapatilla de deporte. Eso es marca. Y a partir de ahí hay muchísimas más cosas que son marca, hay muchísimas más cosas que son diseño. Es decir, nosotros identificamos muy rápidamente un teléfono móvil y sabemos perfectamente hoy en día si es un Samsung o si es un Apple, o si es un iPhone. Eso también es marca, eso es diseño. Entonces, todo eso implica una innovación, un desarrollo, una creatividad que se tiene que proteger desde la perspectiva de la empresa, pero que también desde la perspectiva del consumidor tiene que tener la seguridad que lo que está comprando es auténtico. Eso es un poco todo el tema de las marcas, todo el tema de los diseños y la propiedad intelectual. Y ahí yo te diría lo siguiente, lo que estamos viendo también es que está cambiando un poco la importancia que tienen los activos intangibles. Un activo tangible sabemos perfectamente lo que es. un edificio es un activo tangible. Un activo intangible pues bueno, es precisamente algo que no tiene, no sea físicamente palpable, pero que tiene muchísima relevancia para las empresas. Hoy en día de las Standard & Poor's 500, el 90% de su valor está en activos intangibles. Y cada vez y cada vez va a más. Es decir, y entonces bueno, pues eso de alguna forma conviene de alguna forma protegerlo, regularlo y nuevamente con sentido común. Vamos a repetir este dato porque es un dato tremendo. Mientras que hace 40 o simplemente el 90 o 100% del valor de una compañía eran sus activos tangibles, 40 o 50 años después eso se dio vuelta y hoy por hoy entre las compañías más valiosas del mundo del Standard & Poor's, del índice Standard & Poor's, prácticamente el 90% del valor de estas organizaciones son activos intangibles. Marca, reputación, nombre, patentes, diseños, etcétera, etcétera. Si no los proteges, si no los cuidás, significa que cualquiera puede ir y robártelos. Entonces estás desamparado ante el mundo. A ver, Andy, yo te lo diría de otra manera. Tú tienes un nombre y un apellido. Yo tengo un nombre y un apellido. Un producto tiene un nombre y un apellido. Eso es su marca. Y no olvidemos que el 99% de las empresas a nivel mundial son pymes. Y si nos circunscribimos a la Unión Europea tenemos 25 millones de pymes, de las cuales 21 millones son microempresas. Esas pymes y microempresas contribuyen un 78% al empleo de la Unión Europea, un 75% al PIB de la Unión Europea. Todas las empresas tienen marca. Cuestión distinta si la tienen protegida. Pero todas las empresas a partir del momento que tienen producto o servicio tienen marca. Es muy importante que esa marca la protejan, que tengan una estrategia de propiedad intelectual, que piensen en cómo monetizarla. Y esto es un poco la labor educativa que tenemos todos y que tenemos nosotros desde la INTA, por supuesto. Voy a copiar aquí debajo la web de INTA para que aquellas personas que igual no la conocían puedan ingresar. Hay una increíble cantidad de contenido súper valioso. INTA también está en una cruzada importante. Igual que los que estamos en branding, estamos intentando seguir divulgando la importancia de cómo se crea o se construye una marca. INTA también quiere comunicarle a estas SMEs, pymes, micro, medianas, grandes, corporaciones que aún estén un poco despistadas la importancia de proteger estos activos intangibles y también ese impacto positivo en el mundo. Y una de las cosas que a mí me gustó muchísimo del plan de INTA de los últimos años es que ya no hablan solamente en términos técnicos o en términos jurídicos o legales, sino que también ustedes están en este compromiso de ayudar a las marcas a hacer de la sociedad y del mundo un lugar mejor para las personas. ¿Cómo es ese cambio de mindset en una organización eminentemente de la que participan principalmente abogados, que vienen de los libros y de las normativas y del articulado y de repente vamos a mejorar el mundo con lo que hacemos? ¿Cómo es ese salto hacia adelante en el compromiso y en la acción de INTA sin dejar todo lo que se estaba haciendo pero ampliando el ámbito a un lugar mucho más inspirador para todos los ciudadanos y ciudadanas? Mira, yo te diría esa es una decisión que se tomó a nivel del Consejo de Administración del Comité de Dirección de INTA donde al final uno se da cuenta que somos ciudadanos del mundo y que si no cuidamos nuestro entorno nos lo estamos cargando. Entonces, si todos desde nuestro ámbito profesional pudiéramos contribuir a mejorar determinadas cosas pues primero nos vamos a sentir mejor con nosotros mismos y segundo vamos a contribuir a hacer la sociedad mejor. Entonces, bueno, te puedo hablar desde las perspectivas de diversidad, equidad e inclusión, te puedo hablar de temas de medio ambiente, te puedo hablar de la necesidad de que haya una paridad absoluta entre hombre y mujer en todos los ámbitos profesionales, pues bueno, todas esas son áreas en las cuales INTA ha decidido meterse. Yo siempre digo, oye, nos vamos a circunscribir al ecosistema de la propiedad intelectual pero dentro de nuestro ecosistema vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y vamos a intentar que los demás en sus respectivos ecosistemas tratan de hacer lo mejor posible porque si así vamos, digamos, aunando esfuerzos probablemente consigamos resultados. Y esto es un poco lo que nos hemos propuesto. Luego eso tiene un efecto muy positivo y es que, digamos, refuerza mucho el sentido de pertenencia y el orgullo, digamos, de pertenecer a una determinada de la organización. yo estoy viendo en los últimos años que entre, digamos, esa estrategia de globalización, de expansión de contenidos y de tratar de ser mucho más, de volcarnos mucho más a temas de responsabilidad social corporativa, digamos, la reacción de los miembros ha sido muy positiva. De hecho, fíjate, este año estamos con un récord de renovación de membresía en la asociación. Para ser una asociación sin ánimo de lucro estamos en un 86% de tasa de renovación de membresía, lo cual es una cifra muy alta y estamos muy satisfechos con ello, pero precisamente por eso, porque realmente prestamos atención a lo que es el trabajo del día a día de los profesionales, pero también pensamos, oye, cómo podemos mejorarnos con todo y eso es una gran satisfacción. Es espectacular, es admirable y además está buenísimo porque decías antes que INTA tiene presencia en 185 países, ¿no? O por lo menos países de los que participan directa o indirectamente de INTA. Vamos a, para el que no lo sepa, hoy por hoy en la ONU hay 193 países, o sea que prácticamente INTA es como la ONU, ¿no? Tiene una cobertura casi del 100% de los países sobre el planeta. Etienne, vos que te la pasás viajando más que Willy Fogg, Asia, África, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, no sé qué, no sé cuánto, qué tanta conciencia hoy por hoy notás sobre estas cuestiones que acabas de mencionar, qué tan grande es la brecha quizás entre los continentes más en vías de desarrollo versus aquellos más desarrollados, ¿tiene que ver el nivel de la economía con el nivel del compromiso o no necesariamente? ¿Cuál es un poco esa lupa global de ese feeling que vos vas teniendo viajando tanto alrededor de los continentes? Sí, fíjate, yo te diría, los más avanzados en eso son probablemente tanto Estados Unidos como, digamos, el continente asiático que se está despertando, no cabe duda. Hay una cultura mucho mayor de entender la importancia de la propiedad intelectual en el sentido amplio. Quizás nosotros en Europa, y te hablo a nivel de pymes, te hablo a nivel de pymes y emprendedores, todavía ese sentimiento, digamos, el entender que la propiedad intelectual puede ser una herramienta estratégica de negocio muy importante, todavía no está del todo adquirido. Y luego, bueno, los países en vías de desarrollo, yo creo que sí hay una serie de países que están haciendo las cosas muy bien, que están entendiendo eso, y que están entendiendo que vamos hacia una economía digital, que vamos hacia una economía de los activos intangibles, que vamos, digamos, a una economía basada en el big data y que, por lo tanto, están dando directamente ese salto. Creo que en Europa nos estamos quedando un poquito atrás y a mí me parece de alguna forma preocupante, lo cual es algo que quizás deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué decís que Europa se está quedando atrás? ¿Podés profundizar un poco en esa...? Te doy un dato que yo creo es muy interesante. Hoy por hoy, y son datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 70% de las solicitudes de marca y de patentes a nivel mundial proviene de Asia. ¿70%? El 70%. El 70%. ¡Guau! ¡Guau! Con lo cual, y si antes te hablo, creo que son datos, comparando 2015 con 2022, en 2015 el peso que tenía la Unión Europea en las solicitudes de marca mundiales era un 31% y ahora ha bajado un 11%. ¡Guau! También tiene que ver con un escenario de pandemia, de crisis económica, etcétera, etcétera, pero es verdad que hemos perdido un poco esa presencia. Te hablo como Europa, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos perdido un poco esa presencia, entonces creo que es algo importante. En el caso de Latinoamérica, pues pasa un poco lo mismo, es decir, Latinoamérica todavía no tiene esa cultura de marca que debería tener y al final, tú cuando hablas con cualquier empresario te dice, mira, mi estrategia de expansión internacional se ha basado en marca. Marca en sentido amplio, no te hablo en sentido jurídico, sino, y eso es algo que tenemos que trabajar todos, donde los expertos en branding, donde los expertos en propiedad intelectual, donde los abogados, tenemos que ayudar a los empresarios, a las pymes, a los emprendedores a entender que la propiedad intelectual debe formar parte de su estrategia. ¡Qué bueno! Es curioso, ¿no? Esto de la pandemia, la inflación, la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Que muchas personas ponen el freno de mano cuando lo que la historia nos ha enseñado es que en épocas de crisis o en épocas recesivas hay que invertir y muchas compañías que hoy por hoy son líderes en sus sectores e industrias nacieron en épocas de recesión y se me viene a la cabeza Uber, se me viene a la cabeza Airbnb, se me viene a la cabeza CNN, Goldman Sachs, Marriott, se me viene a la cabeza Burger King, como le dicen aquí en España. O sea, son compañías que entendieron que realmente, como dicen los chinos, ¿no? Crisis es sinónimo de oportunidad. Lo que pasa es que quizás en Europa se está poniendo más énfasis en el problema que en la oportunidad, mientras que en Asia van a otra velocidad, en Estados Unidos van a otra velocidad y al final con mucho cariño y nadie va a negar que en Europa se vive increíblemente bien, pero da la sensación como que va a otra velocidad, avanza a otro ritmo y sin embargo hay un talento increíble en Europa, hay una capacidad increíble en Europa y hay muchas ganas también de no perder ese viaje al futuro. Y fíjate Andy, yo te diría lo que está ocurriendo tristemente es fuga de talento, fuga de talento hacia otros continentes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que hay que invertir en talento, hay que invertir en ideas. Mira, yo llevo 10 años viviendo en Estados Unidos y una de las cosas que me gusta mucho de la cultura americana desde una perspectiva de negocio es que el fracaso está bien visto y muchas veces se ha hablado de ello y pues lo ves reflejado en libros, en artículos, etcétera, pero es que es una realidad. El fracaso está bien visto porque cuando uno fracasa aprende y lo que hacen ellos muy bien es que fracasan, se levantan y vuelven a empezar. Y se la vuelven a pegar y se vuelven a levantar y a la tercera o a la vencida o a la cuarta o a la quinta, pero entonces lo consiguen. Eso es un poco lo que nosotros tenemos que cambiar. Yo creo que nos tenemos que quitar el miedo y por eso yo digo siempre que hay que proyectarse a futuro. Creo que también el rol de los directivos, el rol de los CEOs es infundir optimismo, infundir confianza a las organizaciones. Evidentemente no se trata de ser un descerebrado, me vas a permitir la expresión, pero sí se trata, es decir, un CEO está en el negocio de la motivación del personal. Está en el negocio de oye, esta es la visión, esta es la brújula, vamos por ahí, lo vamos a conseguir, hacerme caso y llegaremos. Qué increíble. Y eso es lo que creo, eso es lo que yo creo que debemos cambiar y creo que de alguna forma las economías que se quedan un poquito atrás son aquellas donde no hay, digamos, esa osadía, esa valentía, esa aceptación que bueno, pues que uno puede meter la pata y que no se acaba. Qué grande. Ahora que hablabas de estos 10 años en Nueva York, yo creo que el gap cultural entre los latinos o los hispanos o ciertos europeos con Estados Unidos en términos de innovación, creatividad, emprendimiento, cómo se lidia con el miedo, mindset en general es muy distinto, ¿no? ¿Cuáles son las mejores cosas que te llevarías de lo que aprendiste en Estados Unidos y qué cosas no dejarías de las que llevaste Estados Unidos viniendo de España? Bueno, voy a empezar por lo segundo. Yo creo que una de las cosas que en general, por lo menos en España, yo creo que tenemos bastante, digamos, entre nuestras raíces es un poco saber de dónde venimos y tener un poco esa humildad y esa modestia. A veces nos pasamos, ¿eh? Con lo cual, también de vez en cuando hay que saber venderse mejor. En el sentido opuesto, te diría que creo que los americanos son espectaculares a la hora de autopromocionarse, es decir, hacen un marketing espectacular, pero sí es verdad que luego tienen una cosa muy buena, están muy especializados, con lo cual da gusto trabajar con equipos en Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando llegué a INTA, el primer congreso anual, pues, teníamos una reunión preparatoria una semana antes y a mí me dio la sensación de estar frente a una orquesta sinfónica donde estaba todo perfectamente organizado y yo incluso pensé, bueno, ¿y aquí qué pinto? Si esto está todo hecho, lo tienen todo perfectamente estructurado, etcétera. Dicho esto, son muy cuadriculados, están muy especializados y nosotros tenemos esa capacidad, digamos, de ingeniárnosla, de un poco de pensar out of the box que deberíamos mantener. ¿Cuál es nuestra gran limitación? El miedo. Y nos tenemos que quitar el miedo de la fibra. Entonces, es un ejercicio de autoconfianza, pero uno tiene que saber un poco, de ahí vuelvo al principio de la entrevista, es decir, cuando tú te preparas bien, te quitas el miedo de la fibra. Y de ahí la importancia de la preparación. Tú tienes que saber, y eso Andy, tú lo sabes muy bien por todas las charlas que das, al final, el mensaje lo manejas tú, los tiempos lo manejas tú, la audiencia nunca sabe lo que vas a decir, tú sí, con lo cual juegas con eso. Pues en un entorno profesional es exactamente lo mismo. Una cierta dosis de autoconfianza, modestia y humildad sin lugar a dudas, visión muy clara, trabajo y preparación. Y con eso ir a para el tiempo. Una muy buena fórmula. Me gusta que hables tan familiarmente, abiertamente, del miedo, ¿no? Porque casi todo el mundo o una gran mayoría lo que vende es el éxito, ¿no? El éxito fácil, el llegar a la meta casi sin sacrificio, sin esfuerzo. Y es verdad que el miedo es un factor que frena muchísimo el progreso, la innovación, la inversión, las oportunidades de desarrollo, de crecimiento, el miedo a lo desconocido, ya desde tiempos de la antigua Grecia, ¿no? La famosa xenofobia, ¿no? Que era el miedo a lo extranjero, ¿no? El miedo a lo que no conocemos. Indudablemente, el miedo sigue estando entre nosotros. Es algo antropológico, es algo que hace parte de la psique humana. ¿Tenés alguna técnica, algún ejercicio para mirar el miedo a la cara y frenarlo, derrotarlo, dominarlo? ¿O al final, cuando estás trabajando y preparándote, al final, el miedo se va diluyendo por sí solo ante todo eso que anunciabas antes en esa fórmula? Sí. Mira, yo te diría, yo creo que al final el miedo se va diluyendo a base de trabajo. Pero, a ver, una punta de miedo es positiva, es necesaria, porque si no, seríamos absolutamente inconscientes. También te digo yo, la sensación que he tenido en estos 10 años y lo he hablado con muchos CEOs o directores ejecutivos, es una sensación de soledad. Es decir, el CEO, el director ejecutivo, muchas veces está muy arropado, pero al mismo tiempo está muy solo. Muy solo, sí. Muy solo. Entonces, ¿cómo vences esa soledad? Es decir, yo te pongo mi ejemplo, es decir, cuando entramos en pandemia, el 60% de los ingresos de la asociación venían del congreso anual, se nos acabaron los congresos anuales, se nos acabaron el 60% de los ingresos de la asociación, o sea, se nos estaba derrumbando el castillo. ¿Vale? Entonces, vuelvo a lo que estábamos hablando antes, en tiempo de crisis hay que invertir, hay que invertir en talento, hay que invertir en ideas, hay que proyectarse a futuro, hay que reinventarse, y el miedo, déjatelo atrás, con trabajo, con confianza, con motivación, sales adelante. Y creo que eso es muy importante. El miedo no se va solo, evidentemente, pero el miedo se trabaja. Y cuando tú, efectivamente, por eso yo insisto tanto en el trabajo, en la preparación, en el análisis, proyectarse siempre a futuro, ver un poco cuáles son ventajas, inconvenientes, consecuencias, impacto, y luego ya, bueno, pues una vez que se ha tomado la decisión, tirar para adelante, ojo, también con muchísima agilidad y muchísima adaptabilidad. A mí hay un término en inglés que me gusta mucho que es el de organization resilience. Y es exactamente eso, es agility adaptability. Tú no puedes, en estos momentos nosotros no podemos ser reactivos, no nos podemos permitir el lujo de ser reactivos. Tenemos que ser permanentemente proactivos, permanentemente estar monitorizando lo que está pasando y sin perder los cambios de rumbo ir siempre ajustando un poco el timor. Creo que es un poco lo que tenemos que hacer y con eso se consigue un enfermo. Una maravilla. Resiliencia, gran palabra, por cierto, que desde el COVID nos acompaña a diario. Sí, bueno, también estamos hasta el gorro de oírla, las cosas como son. También. Oye, Tien, un tipo como tú que profesionalmente prácticamente ha conseguido alcanzar todas las metas que se ha propuesto, siendo todavía aún muy joven y teniendo muchos años de carrera profesional por delante, ¿qué sueños te quedan por cumplir? ¿Qué ambiciones te quedan por abrazar? ¿Qué puertos por delante en este océano que se llama vida te quedan por llevar tu nave y poder cumplir todos esos anhelos, deseos, proyectos que todavía quedan por llevar a la realidad? Bueno, mira, yo te decía al principio de la entrevista que a mí me gusta mucho el fútbol y particularmente la real por ser danostiabra. Yo creo que un directivo de empresa, un director ejecutivo, un CEO, pues tiene, digamos, son periodos y yo no creo que una persona se tenga que quedar 15, 20 años en el mismo sitio. Yo creo que como un entrenador de fútbol tú tienes tu sistema y en el momento que ya el resto de equipos ya han identificado tu manera de jugar entonces ya tienes que pensar en cambio. Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, yo creo, llevo 10 años al frente de la Inta, ha sido probablemente el trabajo más interesante, más gratificante de mi vida, pero creo que, bueno, pues quizás vaya siendo el momento para mí de pensar en nuevos retos. Creo que también es bueno para las organizaciones que haya un cambio de liderazgo, que haya un cambio un poco de estilo. ¿A mí qué es lo que me gusta? Pues mira, todo lo que suponga precisamente ese nivel de responsabilidad en un ambiente internacional. Me atrae siempre en el sector público, vengo de ahí y creo que se pueden hacer muchas cosas en el sector público y hay muchas cosas que cambiar, pero también en el sector privado creo que al final lo que uno puede aportar es cuando viene de un sector industrial distinto, si puede aportar ideas, si puede aportar experiencias, si puede aportar vivencias, eso siempre es un valor añadido, sea cual sea la empresa. Genial. Y ahora, dentro de esta mirada hacia el futuro, ¿hay algo más cercano, algo más posible, ¿hay algún proceso en marcha que te gustaría compartir o todavía estás dándole vueltas? Bueno, hay algún proceso en marcha, pero bueno, esas cosas nunca se sabe cómo pueden evolucionar, hay procedimientos donde ya no depende únicamente de la valía de uno, sino que entran factores digamos más políticos, etcétera, pero bueno, veremos a ver lo que pasa en los próximos meses. A mí hay una cosa que me llamó la atención en mis más de 20 años viviendo en España, prácticamente en todos los países donde he desarrollado algún proyecto o he dado alguna conferencia o he dado clases, siempre hay como un agradecimiento y un reconocimiento increíble. no así por parte de mi país, no de mi gente que sí, pero de mi país o de mi ciudad. Yo te quería preguntar si esto es quizás un problema de que los políticos o las autoridades argentinas en vez de mapear todos aquellos argentinos exitosos en el mundo y usarlos en el buen sentido como embajadores o como advocates de un país o de una ciudad prefieren concentrarse en otras cosas. Vos que sos uno de los españoles como decía al principio más universales o más globales por esa presencia en esta organización que tiene presencia en todos los países del mundo, ¿sentís que desde España tenés ese apoyo, ese reconocimiento? No hablo desde los españoles que seguramente sí, sino desde los estamentos más institucionales. A ver, me estás tirando la lengua y te voy a contestar. Por eso te hacía referencia antes a un poco que a veces los procedimientos de selección para determinados puestos y particularmente para organizaciones internacionales o para agencias europeas tienen un componente político. A mí me gustaría que el gobierno español apoyara más a los profesionales españoles. Yo ahora mismo estoy en un proceso de selección donde considero que el gobierno español quizás no me está prestando todo el apoyo que me debería prestar y antes al contrario me está perjudicando. Me parece chocante. Pero bueno, lamentablemente esto son cuestiones que ocurren particularmente cuando uno se ve en procedimientos donde vamos a decir factores políticos pueden influir. creo que sería bueno que realmente apostemos por el talento nacional que sea Argentina con los argentinos España con los españoles que realmente lo promocionemos porque porque al final eso lo que contribuye es hacer un país mejor hacer una sociedad mejor y a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Sí, y no nos olvidemos que indirectamente también contribuye a marca España o marca Argentina el hecho de tener grandes referentes no solamente en un deporte o en una actividad científica sino también en otras actividades igual de interesantes quizás no tan mediáticas pero que tienen un impacto muy relevante. ojalá que... Y sobre todo te lo digo Andy porque al final yo creo que en casi todos los países hay grandes deportistas hay grandes artistas pero hay grandes directivos de empresa hombres y mujeres que también necesitan yo no sé si más reconocimiento pero más respeto porque al final todas esas personas son embajadores de sus países yo de alguna forma soy medio francés medio español bueno pues soy un embajador del buen hacer empresarial en Francia y en España entre los asociados de INTA porque al final nadie se esperaba que la INTA tuviera como CEO un medio francés medio español llevo 10 años he cambiado totalmente la asociación y bueno pues eso es un poco un reconocimiento a los excelentes profesionales que tenemos en nuestros países de origen eso hay que apoyarlo también estoy de acuerdo y aparte acá de lo que estamos hablando es de apoyar el talento no estamos hablando ni de ideología ni de política estamos hablando de talento que en definitiva está hablando de nuestro país porque al final vos has nacido y te has educado y has crecido más allá de que te hayas formado luego profesionalmente en otras latitudes tú eres made in Spain ¿verdad? un poco made in France también sí bueno y al final vamos a ver lo que necesitamos en la sociedad actual son buenos gestores buenos directivos y los necesitamos a nivel de empresa a nivel de gobierno es decir eso es un poco lo que necesitamos para encauzar la situación de nuestros respectivos países no cabe duda estoy mil por mil de acuerdo de hecho ayer con ayuda de ChatGPT que por cierto no soy muy fan estuve escribiendo un posteo que proyectaba cómo iba a ser la educación el trabajo y la empresa en 2033 10 años desde ahora y uno de los temas que no salió muy fuerte en ChatGPT pero que yo lo quise agregar a Doc es este tema del liderazgo ¿no? porque yo creo que coincido contigo y vos más de primera mano todavía el liderazgo también está cambiando ¿no? vos hablabas de un liderazgo que empodera un liderazgo que abraza la diversidad que abraza la igualdad de género un liderazgo casi sin miedo o que usa el miedo como motor y no como freno un liderazgo que de alguna manera puede sentarse en China en Estados Unidos en Argentina o en Francia y poder sentirse en su casa o en su hogar común que es el mundo vos también ¿crees que el liderazgo va a poder cambiar no solo en el ámbito privado sino también en el público hacia un mundo que cada vez se va a acelerar en este proceso de transformación profundo en el que ya estamos metidos? Bueno lo espero lo espero porque al final no hay mayor empresa que un determinado país o un determinado estado y tristemente no sé si siempre tenemos al frente nuestros países y nuestros estados los mejores líderes desde una perspectiva de crecimiento económico de respeto a las libertades y de bienestar social creo que es algo que quizás habría que repasar es verdad que también todos tenemos parte de responsabilidad porque ninguno de nosotros nos hemos querido meter en política en su día y quizás bueno pues quizás también tengamos una responsabilidad tú antes me preguntabas sobre pues qué retos me quedan por afrontar hombre a mí me gustaría digamos prestar algún tipo de servicio a mi propio país que sea Francia o que sea España y creo que es un es un trabajo que merece todo el respeto es un trabajo muy complejo pero es un trabajo donde deberíamos tener los mejores profesionales y por cierto deberían ser los mejores pagados porque así evitaríamos muchos problemas excelente bueno ojalá que mucha gente que nos sigue que nos ve pueda tomar de vida nota y por favor tener en cuenta a este grandísimo profesional Etienne que nos está acompañando hoy en este episodio número 15 de Totem Live ya entrando en los últimos minutos del episodio se me vuela el tiempo Etienne no sé hablas de una manera muy entretenida muy didáctica muy sentida y se vuela se vuela en los minutos acá hay un joven llamado Felipe que nos está acompañando desde algún lugar de España que nos comparte esta duda que te traslado tal y como la pone que es algún consejo sobre cómo podríamos ser capaces de tener osadía y seguir manteniendo nuestra visión en tiempos de crisis bueno a ver yo creo que lo que hay que particularmente yo diría la gente joven tiene que atreverse a tomar la palabra ya sea ya sea en un entorno social ya sea en un entorno profesional empresarial hacerlo siempre desde el respeto hacerlo siempre desde el conocimiento de lo que se está hablando pero aportar su opinión porque al final todas las opiniones son igualmente respetables y las tenemos que escuchar y las tenemos que valorar con lo cual yo volvería a lo que decía antes hay que dejarse un poco el miedo en casa hay que trabajar ese miedo y a partir de ahí atreverse y atreverse a todo yo siempre digo alguna vez que doy alguna charla en la universidad o algo tenemos una cosa muy bonita en España que son los abanicos bueno pues el abanico hay que abrirlo al máximo y luego ya habrá tiempo de cerrarlo y a lo largo de la carrera lo iremos cerrando a lo largo de la vida de uno pero de entrada abramoslo al máximo esto es un poco el concepto que guay que guay que bueno poder mantener ese espíritu joven valiente curioso innovador creativo aún entrado en años aunque seguís siendo muy joven ya tenés una vida vivida Etienne antes de despedirnos una de las cosas que también estamos introduciendo en los Totem Live de esta tercera temporada es que antes del cierre y la despedida le damos unos minutos a nuestro invitado o invitada para que nos haga un wrap up que no tiene por qué ser un resumen de lo hablado puede ser algo que no hayamos hablado o alguna cosa en la cual quieras estresar el mensaje o simplemente un saludo a nuestra comunidad que nos acompaña desde tantos países del mundo así que cámaras y micrófonos hasta donde estés algún lugar aquí de Europa que no vamos a desvelar para tu mensaje final y después ya damos cierre a este nuevo episodio y saludamos a nuestros queridos Totemitas Etienne todo tuyo Andy un millón de gracias voy a ser muy breve en el mensaje final en primer lugar es un placer estar con toda la comunidad Totemita y sobre todo charlar contigo porque aparte de tenerte como un gran profesional yo creo que te tengo ya como un verdadero amigo y te lo agradezco enormemente y en cuanto a los Totemitas lo que yo les diría es dejémonos nuestros miedos atrás seamos creativos tratemos de proyectarnos a futuro y sobre todo tengamos curiosidad intelectual la curiosidad intelectual es lo que más nos puede ayudar a crecer y estemos siempre dispuestos a cambiar a dar un salto hacia adelante porque cuando uno da un salto hacia adelante nunca se pega un castaño me encantó cierre por todo lo alto short and sweet como diría mi querido papá que siempre dice short and sweet es muy bueno porque así la gente se queda con ganas de más yo me quedo con ganas de seguir escuchándote de seguir aprendiendo me encanta cada vez que te oigo seguir aprendiendo algo nuevo confirmar cada vez tu capacidad y tu empatía para inspirar y para sacudir desde la cercanía y desde la humildad la enorme humildad que tenés y desde tu generosidad también con tu tiempo tu agenda es no complicada lo siguiente y aquí estás compartiendo con todos los Totemitas un rato de tu valioso tiempo así que querido Etienne es que ricasco creo que se dice si no me equivoco muchísimas muchísimas gracias merci beaucoup thank you very much a toda la familia de Inta le agradecemos también que nos hayan prestado Etienne un ratito si Dios quiere nos veremos en Singapur y que sigas con este grandísimo trabajo ojalá que tengas más apoyo más reconocimiento y que todos los sueños y proyectos pendientes sean realidad te deseo todo lo mejor y un millón de gracias Etienne muchísimas gracias a ti Andy un fuerte abrazo a todos chao nos vemos pronto muchísimas gracias los espero a todos y a todas en el próximo episodio número 16 de Totem Live nos vemos gracias de nuevo y hasta la próxima